¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megane con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, esta es mi Pokémon Edición Esmeralda, en un solo que episodio número 51, chicos, y vamos a continuar, pues dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, chicas, lo que hicimos fue, literalmente, seguir avanzando en la cuevita esta de la calle Victoria, y bueno, lo dejamos por acá, simplemente porque habíamos ido a curar, si no recuerdo mal, vamos a revisar la vida de los Pokémon, exactamente, fuimos a curar. Entonces, bueno, lo que haremos ahorita es activar el querido repelente, porque la verdad, ya me estoy dando cuenta que los Pokémon salvajes de esta zona están un poquito fastidiosos, no sé si ustedes se dieron cuenta, chicos. Entonces, vamos a activar el máximo repelente, claro que sí, pero el repelente que usaste sigue, ok, 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 entonces tenemos todavía un repelente haciendo efecto, entonces, pues, perfecto, vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor posible y seguir avanzando por esta zona. Si no recuerdo mal, todavía tenemos a XXGamer con el querido movimiento de destello, entonces, pues, estamos bien por esa parte. Vamos a utilizar la fuerza de Pepindo simplemente para salir de estos apuros y otro máximo repelente, claro que sí, porque se acaba de salir. Entonces, bueno, mira, fíjate, yo creo que tendremos que ir hacia la derecha exactamente y después ir por este puentecito para después bajar y después ir para la izquierda. Mira cómo ya me es el caminito, esto ya es como mi casa, chicos, entonces lo que haremos ahorita es subir por esta querida cascada, vamos a subir por la cascada, por favor, por favor y gracias, gracias, y bajar por aquí, por esta cascadita por acá, claro que sí, y después vamos a tomar esta querida escalerita. Ok, vale, cool, 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 y ahora vamos ahora para la izquierda simplemente para ver qué es lo que sucede aquí y vamos a enfrentar a nuestra entrenadora. Este no es el objetivo final, solo un paso más hacia la liga Pokémon, supongo que al decirnos eso ya nos está dando la sensación de que estamos yendo por una buena zona. Entonces, bueno, fíjate tú lo que tendremos que hacer ahorita. Mira, me gustaría sacar a Rizak, pero también a Pepindo, Pepindo me encanta, me llama mucho la atención porque le podemos hacer un terremoto, chicos, un terremoto que es súper potente, claro que sí. Sí, una agnesia, el hijo de su mamá, bueno, no pasa nada, nosotros usamos terremoto, perfecto, falló la protección, y Richard ganó 740 y pico puntos de experiencia, subió el nivel 45, perfecto, Pepindo también ganó un poquito. Medishan va a ser el próximo, que es de tipo volado, lucha psíquico. Entonces, bueno, vamos a sacar a Rizak, porque Richard de por sí es fuerte porque es volador y le ganó a los tipos de lucha, pero también es de tipo veneno, que es débil contra los tipos psíquicos. Entonces, me parece como que algo un poquito difícil de sopesar. Entonces, con Rizak por lo menos le bajamos el ataque, puede hacer psíquico todavía, pero eso es cierto. Pero bueno, yo creo que con Cascada nosotros vamos a estar ganando y si nos hace una patada salto alta, yo creo que posiblemente la falle y se pegue. Y si nos pega, no nos quita tanto, claro que sí, porque somos tipo volador y es poco eficaz, claro que sí. Y bueno, le tenemos un nivel por encima, que bueno, tampoco es tanta la diferencia, eso no se nota casi nada. Y bueno, usa Telépata, que no sé lo que hace, a punto de Rizak, creo que eso es para nunca fallar. Pero bueno, yo creo que con una Cascada ya estamos listos, pero no se utiliza en restaurar todo el hijo de su mamá. Bueno, no pasa nada, creo que con dos Cascadas más ya lo tenemos listo, predispuesto y hecho para reventarlo, entonces no pasa nada. Y somos más rápidos que el Medicham, imagínense ustedes. Y si utiliza desquite, no nos afectaría tanto porque también sigue siendo poco eficaz la cosa. Y mira cómo retrocedió porque tenemos la Roca del Rey, chicos. Eso es algo bueno que no se los he dicho todavía, pero ya lo deberían saber si han seguido toda la serie como tal. Y obviamente si tienen buena memoria. Vale, va a sacar un Ludicolo el hijo de su mamá. Entonces bueno, nosotros tenemos varias formas para ganarle un Ludicolo. Lo podemos utilizar a Pepindo, pero Ludicolo también es de tipo agua, que bueno, eso es muy feo contra Pepindo. Tenemos a Richard, que creo que sería la mejor opción porque XXGamer es fuerte contra los tipos agua, pero débil contra los tipos plant. Y bueno, Ludicolo tiene esa versatilidad de ser esos dos tipos. Entonces bueno, vamos a hacerle un vuelo, claro que sí. ¿Verdad que con adaptación puede hacer bola sombra el Ludicolo hijo de su mamá? Es verdad, me había agarrado de sorpresita. No es algo tan fuerte contra un Pokémon de tipo volador veneno, pero sí es un movimiento muy fuerte el bola sombra. Eso es una locura. Bueno, vamos a ir ahora para la derecha para ver con qué no sé con qué o quién nos encontramos. Y bueno, nos damos cuenta que estamos por aquí ahora en un charquito de agua, parece ser. Entonces bueno, simplemente iremos para... Bueno, podemos agarrar a esta o podemos agarrar esto. Ok, ah, vale. Vale, también podíamos haber ido por acá y no pasaba nada. Ah, vale. Creo que esta es la misma zona donde estábamos antes. Me estoy jugando el cuello a que es así, porque creo que subimos, ¿verdad? O bajamos, a la madre. Ya va. ¿Qué? ¿Qué? Esto, esto ya va. Esto me está poniendo tenso. Sí, exactamente. Esta es la misma zona. Ok, bueno, pues nada. Vamos ahora para la derecha, que es donde se supone que estábamos yendo anteriormente. Entonces, pues perfecto. La verdad, no sé ni idea de lo que acaba de pasar aquí. Si se supone que la escalera iba para arriba y después iba para abajo. No entendí, no entendí esa cosa. No entendí, no entendí. La verdad, me, me, no sé. Pasó algo, me pasó algo extraño en mi cerebro. Pero bueno, en fin, estamos aquí afuera otra vez en la, que si en la misma sección, en el mismo nivel de la calle Victoria, pero un poquito más adelantados. Yo creo que ya hemos pasado por acá. Si no me equivoco exactamente, no me estoy equivocando. Y ya creo que luchamos contra estos tipos de por acá. Para ver, luchamos contra este. Llegar por aquí es una pieza de bla, 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 pero es la llave. Ok. Y luchamos contra esta señorita. Claro que sí, ya luchamos contra ella. Ahora, vamos a ir ahora para la derecha. Ah, mira como ya salimos. A la madre, papá. Fíjense ustedes, chicos. Estamos en la ciudad colosalia. A la madre. Ay, Dios mío. Cómo me encantaría que esto fuera un loque de verdad. Entrada a la liga Pokémon, puerta principal. No puede ser. Chicos, tan cerca que quedamos aquí el loque. Bueno, perdimos el loque en la séptima medalla. Que bueno, fue en sí por, primero por la sorpresa de tener un doble equipo y por dejar que se cargue ese Pokémon con, no, perdón, doble. Un combate doble y dejar que se cargue con doble equipo. Creo que fue el movimiento. Creo que ese fue nuestro error, pero bueno. En fin. Esta es la liga Pokémon, chicos. La verdad es que, es que, wow. O sea, yo he pensado que iba a salir algo un poquito más. No sé, como el juego ha sido tan bueno, con tantas cosas. Yo pensaba que la liga Pokémon te la iban a presentar con algo más de imponencia. O sea, como una estructura más imponente. Esto parece un centro Pokémon gigante, miren. Bueno, es un edificio. Parece un edificio ejecutivo o algo parecido. Pero no tiene algo tan, tan así como que te hace sentir como que, ay, esto está difícil, ¿no? Más bien, hasta tiene florecitas al lado. No sé, no sé, chicos. Quizás, bueno, eso lo van a ir mejorando a lo largo de las generaciones, pienso yo. Porque, bueno, hay generaciones que he visto que sí tienen un gimnasio imponente, chicos. Uno de los gimnasios que más me gustan son los de Pokémon negro. Sí, 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 esos gimnasios se ven súper arrechos, chicos, súper buenos. Cuando lo traigamos a la serie al canal, se los mostraré. Bueno, en fin, chicos. Fíjense que yo no vengo preparado para luchar contra estas personas. Entonces, mira, lo que podemos hacer hoy es simplemente prepararnos y entrenar para lo que se viene, ¿ok? Entonces, bueno, no estamos en un bloque y tal, pero igualmente trataremos de pasarnos el nivel. No contaremos las muertes, obvio. No contaremos las muertes, pero sí trataremos de que no sucedan tantas muertes y no tener que utilizar revivires a cada rato, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, chicos. Quisiera usar una cascada aquí. Elijo, vamos a desarme. Vamos a utilizar otra cascada. ¡A la madre! Ese crítico. ¡Opale, papá, qué buena! Fíjate tú que podíamos escribirle a Bruno o yo qué sé. Pero bueno, ah, mira, ¿creen que si hablamos con esas personas nos enfrentemos a algún rival? Yo creo que sí, posiblemente es que sí, pero no estoy del todo seguro. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿por qué no? Fíjate cómo me confundieron y logramos pegar la cascada, que locura. Entonces, bueno, vamos a hablar con estas personas. Obviamente, primero vamos a curar, obviamente. Claro que sí. Perfecto, 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 perfecto. A ver, ¿cuál es la canción de este sitio? Me hubiera gustado algo más imponente. Vamos a ver afuera de aquí para ver cómo se escucha. Bueno, es muy XD. Este final no me lo esperaba, me esperaba algo más imponente. Pero bueno, chicos, vamos a ver. Ojalá que nos manden para adentro. Si nos mandan para adentro de una, lo siento, chicos. Pero bueno, trataremos de hacer lo que podamos. Bueno, ok, así quedamos, pues. Vamos a ver. A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de Ignacio. Veamos si tú las tienes todas. ¿Ok? Muy bien, demuestra tu confianza en ti, en tus Pokémon y ve por todas. ¿Ok? Bueno, pero ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, amigo. Yo no sé qué hay ahí dentro. Yo nunca he jugado este juego. Así como se lo vengo diciendo desde el inicio del Nuzlocke. Jamás lo he jugado y yo no sé qué prosigue. No tengo ni idea y no tengo a nadie que me lo diga. Y bueno, ahorita mismo no tengo forma de saberlo. Pero bueno, en fin. Ya capturamos el primer Pokémon de la calle Victoria, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a darle cascada. Perfecto, excelente. O sea, porque... A la madre, le pegué dos veces. What the fuck. No sé qué pasó, pero bueno, yo le pego. Un buceo ahí bien chévere, excelente. Ah, por cierto, me gustaría encontrar al Quita Movimientos para quitarle el deslumbrar a XXGamer. Y también quisiera quitarle el buceo a Rizak simplemente para enseñarle otra cosa nueva. Porque en vez de buceo tengo cascada. Entonces, pues, perfecto, me gusta la cascada. Bueno, a no ser que nos hagan una premonición o algo extraño y podremos esquivarla con buceo. Pero creo que ese ataque es ineludible o yo qué sé. Creo que sí, creo que es ineludible, chicos. Pero bueno, no me hagan caso. Es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo puedo ver. Entonces, bueno, fíjense ustedes, chicos. Esto... A ver qué dice por acá. Entra la liga Pokémon, puerta principal. Ah, bueno, hay otra puerta. Puerta secundaria. Puerta por detrás. Para enfrentarnos al campeón de una vez. Supongo que el campeón sería máximo o no sé quién sería. Te imaginas que es Bruno, así como Pokémon rojo. Yo creo que es máximo. Por alguna razón, por algún motivo, creo que es él. Sé que él es parte del alto mando. Yo me comí ese spoiler porque, bueno, he visto videos por encimita de la gente pasándose la liga Pokémon en Pokémon Ruby Omega. No en Pokémon Esmeralda ni en Pokémon Ruby, que no sé si cambiaría algo. Pero sí sé que he visto videos de gente pasándoselo en más que nada Folagor. Ustedes deberían conocerlo. Si me están viendo a mí, quizás conocen al chico este. Bueno, yo lo llamo así como si fuera un niñito en comparación a mí. No, 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 no. O sea, simplemente que es como que, bueno, ese era el más conocido desde hace tiempo. Porque yo empecé a conocer los Random Locks. Fue con él cuando él estaba jugando Pokémon X Random Lock. O yo que es... Sí, ese mismo. Que tenía un Pokémon ahí bien chévere que era un... ¿Cómo es que se llamaba ese Pokémon? Ay, Dios mío. Es uno de los iniciales de esta región, el de tipo agua. Ay, a la madre. Me... Pepindo, pero por favor. Sustituir uno por Danza Lluvia. Ok. Refuerza los ataques de ta, 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 ta. Danza Lluvia. No, no, gracias. Prefiero Danza Dragón. Sí. Danza Lluvia. Ok. Bueno. Este... Vamos a intentar buscar con el tiempo que nos queda al señor quita movimientos. Me encantaría quitarle los movimientos a esto y después ir por un recuerda movimientos. Pero lo malo es que no sé exactamente dónde quedan. Entonces vamos a estar explorando la ciudad. Explorando la ciudad. Así vamos a explorarla porque después no lo vamos a hacer. Literalmente. Porque ya después que nos pasemos el juego ya no tendremos nada más que hacer excepto... Ah, bueno. Me gustaría seguir pero capturando para capturar a los legendarios, ¿saben? Ya que estamos aquí de chill, podemos intentar hacerlo. Claro que sí. Todo lo malo tiene algo bueno. Ah, comparación. No sé. Ok. Ciudad Colosalia. ¿Qué es esto? Este tiene el gimnasio. Tiene la tienda. Concurso. Ajá. Ajá. Centro Pokémon. Bla, bla, bla. Este tiene una tiendita. Un gimnasio. Bueno, en fin. Esto... Vamos... En vez de ver el mapa, ¿por qué no vamos a la ciudad una vez? Así aprovechamos y vamos a todas las ciudades. Y vemos qué es lo que onda. Qué es lo que onda con estas ciudades. Vamos a empezar... Bueno, por aquí no. Bueno, vamos a Ciudad Zuliza. Claro que sí. Desde aquí para acá. Vale. Ok. No, no. Ninguno me interesa. La vida es armonía y ta, ta, ta. Perfecto. Perfecto. Ojalá que no nos pidan escamas corazones. Eso es lo único que me gustaría que no nos pidan eso. Este... Vale. No tenemos nada por acá. Perfecto. Fíjate tú que podemos hasta avanzar por esta zona. Fíjate. Sí. Vamos a avanzar por esta zona que creo que nunca hemos avanzado. O sí. O creo que sí. Sí hemos avanzado, ¿verdad? Mira, estamos aquí en una isla. Ah, bueno. Sí. Al parecer sí lo hemos hecho y no me doy cuenta. Ok. Bueno, pues nada. Seguimos entonces. Vale. Seguimos. Subimos. Vale. Excelente. Mira. Mira lo... Ok. Vale. Me perdí. Entonces, bueno. Vamos entonces a la siguiente ciudad. Pues nada. Vamos a esta que estábamos muy cerca. Ciudad Petalia. Vamos a Ciudad Petalia. Claro que sí. Para ver qué encontramos, qué casa nos encontramos por acá. Tenemos a un gimnasio Pokémon, el de nuestro papá. Casa de Blasco. Ok. Bien. Esto... No hay nadie interesante por acá. No, no hay nadie interesante. Ah, bueno. Vamos a hablar con este chico de los lentes que parece una persona combatida contra Norman una vez, pero era demasiado fuerte. ¿Cómo podría ganarle? Bueno, con Pokémon de tipo lucha se le gana facilito. No vieron cómo a Norman le pateamos las nalgas. O sea, este... Pero bueno, en fin. Vale. No hay nadie por acá. Vamos a sacar a Richard otra vez a pasear. Bueno, a que nos saque a pasear a nosotros porque, bueno, él es el que nos lleva. Y tenemos aquí a Casa de Megania. Ah, mira, mi casa. Aquí fue donde empezamos. Ok, vale, vale. Vamos a visitar nuestra mamá para decirle que vamos a encaminar de ganar la Liga Pokémon. ¿Qué es eso, cariño? Un Pokénav que te lo dio alguien de Devon. Entonces, sí, lo tendrás que apuntarme en él, ¿no? Ah, mira. A estas alturas ya... Ok. Ok, bueno. Bueno, pues, gracias. Bueno, gracias a la gerencia. Puso moneda de muleto. Mira lo que me está dando. Me está dando un regalo. Buena suerte y ven a verme de vez en cuando. ¿Cómo estás, Megania? No parece muy informe. Creo que deberías descansar un poco. Ok, a ver. Ah, bueno, ya. Pues nada, me dieron la moneda de muleto y el Pokénav. Pues nada. Vamos a ver a esta persona. Ah, Megania. ¿Quieres saber cómo llevas la Pokédex? Así que has visto 140 y has atrapado 42 Pokémon. Esto va sobre ruedas. Sigue así. Bueno, tampoco tanto. Pero bueno, en fin. Vamos para esta ciudad de por acá para ver si encontramos a alguien interesante. ¿Qué es esta persona? Puedes usar una poción en cualquier... Blablabla. No interesa. No hay nada por acá. Nada interesante. Perfecto. Ya pasamos toda esta ciudad. Vamos para la izquierda para ver qué nos encontramos. Ah, no. Otra ruta. Vamos a utilizar a Rich Char otra vez. Y ya estuvimos en esta ciudad. Entonces, vamos a por esta. Vamos a por esta. Claro que sí. Perfecto. Esta ciudad se ve un poquito más potente. Ciudad Férrica. Ya habíamos pasado por aquí. Pues perfecto. Escuela de Entrenadores Pokémon. Aprende todo lo que hay que saber sobre... No. Ya lo sé. Casa de Cortador. Esto... Bueno, pues nada. Vamos a seguir subiendo. Vamos a ver. De Bonesea. Blablabla. Ok. Bien. Vamos para acá. Para acá. No. No. Y no. Ok. Vale. Cool. 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 Excelente. Vamos a ver qué onda con esta señora. ¿Qué hace por acá? Ok. ¿Y la escuela? Blablabla. No interesa. Ah, vale. Vale. Bueno. La escuela se interesa. Pues chicos, vean. Vayan a la escuela. Si no han ido. Deberían ir. Nada. Aprenden cosas. Entonces, bueno. Entonces, bueno. A ver. Vamos a sacar a Richard otra vez. Y entonces vamos para esta ciudad de por acá. Sí. Mismamente. Esta. Esta. Para Pueblo Verdegal. Ok. Vale. Cool. 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 Me gusta. Esto. Pueblo Verdegal. Las cosas van bien. Este. ¿Y esto qué es? Casa de Clara. ¿Quién es Clara? Esto. A ver. Clara. Ah, bueno. Ahora Clara. Este. Ya. Para ver qué dice. No te preocupes por Blasco. ¿Sabe cuidarse él solo? Ah, bueno. Supongo que es tía de Blasco. Yo qué sé. Porque Blasco estaba en otra ciudad. Pues nada. Supongo que. No sé. Ni idea. No la conozco. ¿Quién te conoce? Papu. Bien. Vamos para acá. Para esta ciudad entonces. Para ver con qué nos encontramos. Estamos en una ciudad bien chévere. Vamos a ver. Casa de tutor de movimiento. Enseña movimientos a tus Pokémon. Ok. Vamos a ver qué movimientos puede enseñarle. Me hace todos los movimientos. Órale. Vale, vale, vale. A ver. Pero ya va. No tenemos escamas corazones. A ver. Soy el tutor de movimiento. Me hace todos los movimientos. Si quieres puede enseñar a uno de tus Pokémon un movimiento. Lo haré con una insignificante. Es que lo coleccionas. Si tu Pokémon necesita. Me vuelvo con una escama. Bueno. No tengo escama corazón. Y ya pasamos toda la ciudad. De verdad. Yo no sé dónde encontrar esa broca. Esa broma. Se aceptan fósiles. A la madre. Yo tengo fósiles. Este. Si haces una. Bla, bla, bla. Ok. 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 Soy el fósil. ¿Quieres un fósil? Me parece muy bien. Si necesitas esperarme en su fósil para el desierto. Ya hay rocas y arena que quizás esconden fósiles. Ah. Que quizás. Ok. Bueno. Pues nunca lo superé. Nunca pude. Pues nada. ¿Y quién eres tú? Casa de Heredia. Ok. No sé quién es Heredia. Vale. Pues nada. Vamos entonces a ir a esta ciudad por acá. Que se ve potente. Claro que sí. Perfecto. Esto. Herbolario. Porque vamos a ver fatal que te sientas genial. Bueno. Tenemos la casa de tutor de movimientos. Que bueno. Siempre es bueno tenerla en la mente. Pero ya. Simplemente eso. Este. Vamos a utilizar vuelo otra vez. Y vamos a ir para acá. Señoras y señores. Bueno. Para acá. Para esta. Que no se me había olvidado. Que teníamos que visitar esta. Este. Un puerto de Ciudad Portual. Bla, bla, bla. Oh. A la madre. Ya va. Todavía no han arreglado el puerto. A ver. Disculpa. Está buscando el barco. Lo siento. Pero el servicio. A la madre. Y este tipo que está buscando. Y eso. La, la, la. Casa a favor. Espérate. Y eso. Megania. Es un objeto que tienes. Es un escáner. Perseguro que nos ayuda en nuestras exploraciones. Megania. Cambiarías tu escáner por algún otro objeto. Como por ejemplo. Este diente marino. Este. O esta escama marina. A la madre. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. Después lo buscaré. Ya, ya. Bueno. Por lo menos tenemos para decidir. Chicos. Ya en el próximo episodio. Que nos enfrentaremos a la liga. Pero también veremos lo del diente marino. Ya nos estamos apuntando a las ciudades. Esta. Y esta. Ok. Aquí está el tutor. Y aquí está. Un trueque. Un posible trueque. Vamos a terminar de revisar las ciudades. Simplemente para ver. Qué onda para ver. Dónde está el pinche recuerda movimientos. De todas las casas. Blablabla. Pero mírame. Ok. Vale. No pasa nada aquí. Ok. No pasa nada aquí. Nada interesante. Nada interesante. Nada interesante. Nada del otro mundo. Vale. Pues nada. Bien. Entonces. Vamos ahora. No tenemos. O sea. ¿Dónde rayos está el recuerda movimientos? Chicos. ¿Dónde rayos está? ¿Dónde rayos estás escondido recuerda movimientos? A ver. Hotel. Blablabla. Ah. Bueno. Este es un hotel. Ok. Vale. O cool. ¿Y esto qué es? Puerto de Ciudad Calagua. Ferries. Ok. Bueno pues. Ajá. Ajá. Y nosotros. ¿Qué onda? Club de fans. Ok. Cool. Club de fans. Y. Casi él quita movimientos. Salamadre. Aquí estás. Bueno. Vamos a aprovechar y vamos a quitarle los movimientos estos a Rizak. Vamos a quitarle. ¿Qué movimiento debería olvidar? Debería olvidar buceo. Sí, 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 sí. Buceito. Ajá. Riza. ¿Qué? Ese, 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 ese. Buceo de Riza. ¿Ese quieres de verdad? Sí. Ha salido de perla. Perfecto. Vamos a hacer que olvide otro. Perfecto. XX Gamer. Sí, sí, sí. ¿Qué movimientos quieres olvidar? Destello. Mismamente. Sí. Destello. Lo olvidamos. Perfecto. Ajá. Destello es de XX Gamer. Lo olvidamos. Sí, 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 sí. ¿Y qué queremos? Ajá. Bueno, por cierto. Tengo que evolucionar hasta Underplay. Se me había olvidado. ¿Qué movimiento debería olvidar? Golpe Roca. Una, una y mil veces. Golpe Roca es Thunderplay. Sí. Sí, 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 sí. Por favor. Ha salido de perlas. Ha olvidado Golpe Roca. Pues perfecto. No sé cuál más de movimiento deberíamos olvidar. Creo que ningún otro. Y bueno, después tenemos que buscar al Recuerda Movimientos, chicos. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, bueno, lo buscaremos. Bueno, lo buscaré fuera del episodio. De aquí. O sea, una vez acabe el episodio. Bueno, no exactamente ahorita, pero sí entre episodios. Entonces, bueno, ya en el episodio siguiente, chicos, haremos el trueque. Aprenderemos unos movimientos si es necesario. Y nos enfrentaremos a la Liga Pokémon. La primera parte. Recuerden que la Liga Pokémon la solemos enfrentar en dos partes. Entonces, bueno, no. Cabe destacar que no prepararé mucho las batallas. ¿Ok? Puesto que no estamos en un Nuzlocke, no me esmeraré tanto. Esto solamente lo hacemos para seguir con la historia. Solamente estamos contando las veces que perdemos una batalla, no una vida de Pokémon. Ok. Entonces, las vidas no se cuentan. Ningún Pokémon muere. Podemos revivirlos, reutilizarlos porque ya perdimos el Nuzlocke. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos. Solamente para que quede claro. ¿Ok? Que, bueno, mi idea principal, para serles sinceros, era, bueno, fíjate, seguir jugando como si fuera un Nuzlocke. Incluso, algunos videos me lo explico y diciendo que esa es mi idea, pero después me di cuenta que es como que demasiado trabajo y la verdad no es la misma emoción porque ya perdimos el Nuzlocke. ¿Para qué seguir esforzándonos para pasar algo que literalmente ya está perdido? Hay que aceptar las derrotas cuando pasan. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy guardando las energías para próximas series poder tratar de pasarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comparten, comenten, dejen su me gusta y todo lo que quieran. Y, bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye, bye.